Vamos a hablar acerca de lo que está haciendo Donald Trump, no justamente de una campaña electoral, sino en contra precisamente de las personas que están en Estados Unidos, los congresistas allá en Estados Unidos, acerca del aspecto racial, que se vayan y que se marchen a su país. Así nos dice, ¿no? Bueno, es que el señor Trump, que es verdaderamente el rey de la conchinada, yo diría, o sea, no, de veras, de la machotada también, o sea, de veras, sí se avienta luego en estos tiempos preelectorales para él comentarios que hacen que uno se sonroje, o sea, que digas, no es posible que el presidente del país, de la potencia económica más grande del mundo, diga un comentario de un racismo y de una discriminación que verdaderamente a mí me apena como ser humano que haya un ser humano como ese señor. Bueno, pues miren, el asunto es este, hay cuatro mujeres a las que se les conoce como las chavas del escuadrón o las representantes del escuadrón, que son cuatro mujeres inteligentes, son cuatro mujeres que no tienen la piel blanca, que no son güeras como Melania, porque fíjense qué curioso, este señor, ahorita les voy a contar quiénes son, pero este señor Trump les dice que se vayan a sus países, de ellas tres son estadounidenses y una no, pero todas son, una es inmigrante, otra nació ahí, ahorita les voy a contar. Ahorita nos platicas cosas. Pero lo que te quiero decir es que Melania también, pues, se podría ir a su pueblo, ¿no? Porque Melania también, pues, no es nativa, y Trump, hasta donde yo sé, es nieto de alemanes, tiene también sangre irlandesa, y me parece que Estados Unidos se caracterizó por aceptar migrantes, por recibirlos, por, en fin, y hacer una sociedad muy diversa y muy heterogénea. Claro, si yo les leyera un parrafito que me encontré de Abraham Lincoln, y ahorita también espero que me dé tiempo para leérselos, pues, se quedarían ustedes asustados, porque después de la guerra de secesión de 1861, ¿se acuerdan? Scarlett O'Hara, lo que el viento se llevó, ta, 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 y que se supone que se acaba la esclavitud, pues, viene un periodo negro para Estados Unidos que termina hasta en los años 60, 50. Ustedes saben que en Las Vegas, por ejemplo, un muy famoso, Sammy Davis Jr., solamente podía actuar en el hotel, pero no se podía quedar a dormir en el hotel. Y Frank Sinatra, ¿se acuerdan de ese grupo de muy amigos que eran Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y Peter Lofford? Bueno, pues, Frank Sinatra se tenía que pelear para que Sammy Davis Jr. se pudiera quedar a dormir en el hotel. No te podías bañar si eras negro en la misma alberca donde se estaban bañando los blancos, etc. Bueno, cosas que casi nos parecen increíbles. Si un negro iba caminando por una banqueta, los blancos se bajaban para no coincidir y no cruzarse con el negro. Restaurantes para blancos y para negros. Estos baños que solamente, bueno, no sé si vieron la forma del agua de Guillermo del Toro, donde sale ahí, si no recuerdo mal, pues esta escena, no, no era la forma del agua, era la de las chavas que eran matemáticas, que trabajaban en la NASA y que tenían que ir a un baño a un kilómetro de lejanía, pues para poder ir, porque no podían ir al mismo baño que los blancos. Y esto exactamente es lo que está reviviendo Donald Trump. Esa sensación de somos inferiores, no pertenecemos al mismo mundo que los blancos. Somos superiores, ¿no? No, pero en los negros. Ah, son inferiores. O los latinos, que es el caso de Alessandra Ocasio. O los latinos, desde luego. Todo esto, desde mi punto de vista, tiene un componente electoral muy importante. Pero ahí les va quiénes son estas... ¿Quiénes son, Avetlín? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la primera es Alexandra Ocasio Cortés, que es hija de puertorriqueños, o puertorriqueños, no sé cómo se diga, y tiene 29 años, es la congresista más joven que hay en los Estados Unidos. La segunda es... Que es super echada para adelante. Sí, todas. La segunda es Ilhan Omar, es de papás que nacieron en Somalia y se refugiaron en Estados Unidos, y tiene la nacionalidad estadounidense desde el año 2000. La tercera es Rashida Taib, que es hija de refugiados palestinos. O sea, no todas son negras, son de piel morena, pues son distintas a los blancos. Sí, hija de refugiados palestinos, que nació ya en Estados Unidos. Y bueno, pues ellas componen, digamos, este grupo de las cuatro, donde dos de ellas son musulmanas. Este es un dato muy importante, porque eso también genera patrones discriminatorios muy importantes en esta visión, digamos, de blanco protestante, en fin, los famosos WASP, si no recuerdo mal, que es lo que encarna el señor Trump. Entonces... Blancos, anglosajones, protestantes. Exacto, blancos, anglosajones, protestantes. Bueno, yo siento que la situación es muy peligrosa, no para nosotros solo aquí como hispanos, sino también para los hispanos que viven allá y los negros que viven allá. Se habla de que hubo una generación después de los años 60, de la que formó parte Obama, que fueron de alguna manera capaces de escalar una serie de posiciones y ser como una élite dorada de los negros. Pero la mayoría de los negros, aún hoy en Estados Unidos, sufren una discriminación silenciosa, una discriminación soterrada, digamos, que ante la menor provocación sale. Y esto es justamente lo que está explotando y manipulando el señor Donald Trump. Ahora, ojalá me dé tiempo y que les pueda yo leer... ¿Pero qué dijeron las congresistas? O sea, ante esta... porque lo puso en Twitter el domingo pasado, ¿no? Sí. Donald Trump. ¿Qué es lo que te dicen? Bueno, Nancy Pelosi, que además es de ascendencia italiana, como ustedes saben, o sea, tampoco es, digamos, una mujer 100% anglosajona. Bueno... Aria. Aria. Bueno, ay, no, no digas eso porque eso sí me da pánico. Es su lógica. Marco Rubio también, que es hijo de cubanos. Sí. También, bueno, hasta el propio presidente de Estados Unidos. Bueno, todos ellos están contra la posición y el oportunismo del presidente Donald Trump. Sí, hasta el propio presidente de Estados Unidos. Es hijo de extranjeros, o sea, es hijo de inmigrantes. Inmigrantes, sí. Sí, pero no es hijo, ¿no? Es nieto. Nieto. Es nieto, de alemanes, ¿no? Bueno. Ahora, yo les quiero leer lo de Abraham Lincoln, que se me fue la onda contigo, Bernardino, pero ahorita te... Que no se te vaya, que no se te vaya. Para eso, pero sí les quiero leer lo de Abraham Lincoln y no lo voy a encontrar porque es este... Lo que lo encuentras, a mí me parece, digamos, lo preocupante del tema es que estamos en una discusión del siglo pasado. Y la política es pendular, ¿no? O sea, pensando en esta lógica de la gente busca, digamos, a nivel internacional, nacional inclusive, como un gobernante muy conservador y después se va a un gobernante, digamos, muy de izquierda y a veces en donde radica el problema es que se van a extremos, ¿no? Y todos los extremos son malos. La extrema derecha es mala como la extrema izquierda es mala. Pero en esta lógica, pensando, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo una apertura de pensamiento, de visión de derechos humanos con Obama, cuando parecía súper difícil que la tuvieran, ¿no? Yo recuerdo que era muy difícil pensar que podría ganar por ser un... Era talentoso, inteligente, para mucha gente, precioso, pero no dejaba, digamos, de ser un negro tomando, digamos, el poder, el país más poderoso del mundo. Y tuvieron esa apertura y tuvieron esa inteligencia colectiva en Estados Unidos para decir, es un ser humano y tiene derecho a, ¿no? Y además, a mí me parece que fue de los mejores presidentes. Dame chance de leer. Lo que te quiero decir nada más es, es hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces no está el mundo tan perdido, pensando en positivo. O sea, en algún momento van a darse cuenta que no es así. Dígale, pues llevan como... Llevan dos años, tres años. A ver, ¿cuál es la frase? Sí, rápidamente. Adivinen quién dijo esto, ¿sí? Dice, no estoy y nunca he estado a favor de equiparar social y políticamente a las razas blanca y negra. No estoy ni nunca he estado a favor de dejar votar ni de formar parte de los jurados a los negros, ni de permitirles ocupar puestos en la administración, ni de casarse con blancos. Mientras que permanezcan juntos blancos y negros, debe haber la posición superior e inferior. ¿Y quién lo dijo? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. ¡Gracias por ver el video!